Con la presencia del Ceremia de Justicia y Derechos Humanos de la región de Antofagasta, Juan Enrique Gara, junto a la directora regional del Sename, María Inés Verdugo, y la directora ejecutiva de la Fundación Mi Casa, Delia del Gato, se reinauguró la Residencia de Lactantes y Prescolares, ex tierra de niños, y que hoy pasaría a ser administrada por Fundación Mi Casa. Nosotros estamos acá para hacer una reinauguración de esta Residencia para Lactantes, porque nos estamos haciendo cargo, como Fundación Mi Casa, de la ejecución de este proyecto. Es un proyecto del cual estamos muy contentos, es una Residencia para Niños, ustedes la conocen, tiene historia esta Residencia acá en Calama, y nosotros queremos, en el fondo, poder aportar en todo lo que signifique tanto las mejoras que podamos hacer, como lo nuevo que uno pueda aportarle como Fundación. Sinosamente el tema de los robos, y nosotros lo sabemos por otros proyectos que tenemos a nivel del país, y en zonas que también son complejas, es algo con lo cual uno tiene que, yo diría, hacerse cargo y enfrentarlo. ¿Cómo? Con medidas de seguridad, nosotros reforzamos medidas de seguridad, tenemos una coordinación permanente y periódica con lo que son los cuadrantes de carabineros, afianzar las cotidianidades con los que son los agentes que están también en la prevención, y obviamente hacer las denuncias que corresponden, cada vez que yo espero que sean pocas, y ojalá ninguna, que nos veamos expuestos a alguna situación de robo, alguna situación de este tipo. Yo sí hago también acá un llamado a la comunidad, un llamado a quienes son nuestros vecinos, un llamado a las personas que están acá en Calama, a que nos ayuden a proteger esto. Fueron las autoridades las que señalaron las razones de este cambio, y esta nueva administración, la que para ellos significará un mejor trabajo, al que se ha ido desarrollando desde 1947. La verdad es que estamos muy contentos con esta reinauguración de esta residencia tan importante para nuestra región, residencia de lactantes, de niños muy pequeños, y niños en edad, y niñas en edad preescolar. Esta residencia hace una labor muy fundamental, que es acoger a todos los niños y niñas pequeñas de la región, que por alguna razón el tribunal las decide dejar bajo la custodia de esta residencia. Hoy se reinaugura esta residencia, toma otro organismo que es la labor de Sename, que es Fundación Mi Casa. Este centro fue administrado por una OCA que tuvo graves problemas, por unos embargos que ellos han estado enfrentando, y eso significó que el Sename también asumiera durante un periodo la administración provisional de esta residencia. ¿Y qué significó? Significó buscar una colaboradora, y acá tenemos una socia estratégica. Por otro lado, y es una temática que aún no tiene una solución por parte del gobierno, tiene que ver con la necesidad de un centro que pueda albergar a niños y niñas mayores de 6 años, y que son vulnerados en sus derechos. La residencia tierra de niños, en el fondo, esta residencia para niños de 0 a 6 años es importante, es muy importante para Calama, pero también lo es, es sumamente importante que tengamos una residencia para adolescentes, para niños que no cumplen con ese requisito. No la tenemos en estos momentos en Calama, y es una necesidad imperiosa, porque no tenemos en la práctica dónde dejar a esos niños, y eso para nosotros es un tema muy preocupante. Ahora, también se reconoce la gestión y la labor que ha hecho el Sename para lograr obtener esa residencia, pero desde luego la residencia en los hechos no está, y como no está, tenemos un problema. Y para nosotros como tribunal es un problema que tiene que tener una pronta solución. Una temática que aún está latente, puesto que de acuerdo a informaciones de las mismas autoridades en este tema, se habría tratado de licitar la creación de un centro como este aquí en Calama, pero quedó desierta esta postulación, ya que nadie quiso participar de este concurso. Gracias. Gracias.